Ahora estamos con José Manuel Cajiga, linebacker número 11, quien se destacó ahora por los kick-offs. ¿Cómo te sentiste, José Manuel? Pues la verdad me sentí muy bien, vi las oportunidades, buscaba los huecos y jugaba más bien con la línea. Primero iba lento, después aceleraba e iba cazando al fielder para poder taclearlo. Excelentes coberturas. ¿Y qué fue lo que pasó en la última, donde ahí vimos que saliste chillando y no sé qué tanto? No, 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 es que me empecé así a jugar en la línea y después ya lo estaba cazando otra vez desde atrás y lo vi de frente y pues le dejé ir el casco, pero fue un gran golpe y pues salí a cámara, don. ¿Y qué tal el clima en el campo? No, sí está muy fuerte, está muy caliente, los pies queman mucho, pero pues ahí nos tienen abajo con bolsas de hielo y agua fría. Ahora ya esperar al próximo equipo que salga en el calendario de México y qué es lo que esperaríamos para el próximo juego de manera mental. Pues el equipo que sea, son equipos muy buenos los que van a jugar ahorita, pero tenemos buen nivel para ganarles, tenemos todo para ganarles. Ok, ¿qué le puedes decir a la familia entonces de la lesión, para que no se vayan a preocupar? Que estoy bien, no se preocupen y los extraño mucho.